Ven, busca tu árbol y conéctate con la naturaleza en la Feria de Conservación y Reforestación del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. El próximo domingo, 15 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el Pabellón de la Paz del Parque Luis Muñoz Rivera de San Juan. Conoce el ciclo invisible del agua, disfruta de talleres de siembra y composta, artes para niños, exhibiciones y más. Ven y busca tu árbol gratis en la Feria de Conservación y Reforestación, este domingo, 15 de abril, en el Parque Luis Muñoz Rivera. Gente para la naturaleza, naturaleza para la gente.